Mercatua es un espacio comunitario donde participamos diferentes personas, asociaciones, grupos y empezamos hace un año realizando una usolar. Y ahí preparamos la librutegui, la ludoteca, el chiquigune y hemos preparado charlas, jornadas, se han acercado a nosotros diferentes asociaciones para preparar cosas y así. Entonces, lo que queríamos, ahora estábamos en un proceso de querer hacer partícipe a un mayor número de personas posibles y que la gente que todavía no conoce Mercatua, que lo conozca y que lo utilice para el disfrute y también para las ideas, sueños, etcétera, que tengan, poder realizarlas aquí. Y cuando estábamos dando una vuelta a ese proceso, nos propusieron hacer oasis en el Mercatua y dijimos, pues venga, ánimo. El fuego oasis lo que viene a hacer es encender a los barrios y a las comunidades. Se trata de una metodología abierta de participación ciudadana en la que por medio de una serie de hitos o de tapas se va poniendo a la ciudadanía, se la va calentando, a la población, en este caso de Portugalete, del casco viejo, se la va calentando para que se pueda generar algo diferente, en este caso en el mercado, y con una invitación abierta, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que tiene esta metodología como novedosa? Pues yo creo que Hichasso ha mencionado el tema de Ausolan, que son como campos de trabajo. Aquí lo que se trata es que la gente que venga lo haga junto con la gente. Es decir, no que yo venga, me ponga, por ejemplo, a hacer algo y ya está, sino que hay una serie de pasos en las que se va cuidando al barrio para que el barrio entre a participar poco a poco. Es también ver lo que hay, ver la abundancia, ver las bellezas, tanto del barrio, de lo que tenemos, y no tanto como otras veces en algunos procesos participativos o de análisis de realidad, se mira qué es lo que no hay. El oasis mira qué es lo que hay y qué es lo que tenemos y qué capacidades tenemos para poder hacer realidad aquello que nos planteemos en una de las disciplinas, que es el sueño. Los siete pasos por los que un equipo de jugadores y jugadoras va a pasar en estos días son la mirada apreciativa, que significa aquello de mirar en positivo, el afecto, cómo conseguimos conectar desde las personas, desde nosotras mismas con otras personas, desde unas conversaciones significativas, aquello que realmente nos mueve dentro. Otra sería el sueño, pensar entre todas y todos qué sueño colectivo tenemos en este espacio, para este espacio, para este barrio, para este pueblo. Otra disciplina es el cuidado, que es cuidarnos entre unas y otras y cuidar los recursos que tenemos. Este proyecto es un carácter de sostenibilidad, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad sociocultural. Otra también sería ya la acción, donde realizamos aquello que hemos pensado conjuntamente. La siguiente es la celebración, celebramos que esto lo hemos hecho posible y terminamos con la re-evolución, que es cómo le damos continuidad aquello que ha surgido y aquello que no hemos sido capaces igual en algún momento o no, o otras cosas que tenemos ideas de hacer en posteriores pasos. Este juego es posible porque hay un grupo de personas que quiere jugar. Consiste en que ese grupo de personas, a través de diferentes actividades y dinámicas participativas, salgan del Mercatú a buscar a las personas y a la gente que está en la calle paseando, a que se impliquen en este proyecto. Si alguien que nos está viendo quiere ser jugadora del Oasis, nos puede mandar un mail a oasisbizcaya.com. Este juego va a durar desde este viernes, desde el día 22 a las 4 de la tarde, hasta el domingo 31 a las 8, los dos finas de semana. 22, 23, 24, 29, 30 y 31. ¡Gracias!